Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video les voy a enseñar a preparar un churro cheesecake que queda delicioso y aparte lo voy a decorar en pastelitos para el día de San Valentín. Este video me lo han pedido mucho y pues aquí se los dejo. Espero y les guste. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Todos los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de información así para que se les haga más fácil. Vamos a necesitar dos barritas de queso crema de 8 onzas, una taza de azúcar, una pizca de sal, una cucharadita de vainilla, media taza de crema agria, dos huevos, canela molida y aceite en aerosol. Y lo primero que vamos a hacer es batir las dos barritas de queso crema y para que se nos haga mucho más fácil de batirlas, las tienen que sacar de media hora a una hora antes del refrigerador. Enseguida vamos a batir las dos barritas de queso crema muy bien. Yo estoy utilizando una batidora de mano, pero si ustedes no tienen una batidora pueden utilizar un globo de mano. Es muy importante que cada vez que estemos mezclando estemos tratando de bajar toda la crema o todo lo que se nos va a las orillas así para que nos quede todo mucho más cremosito. Enseguida le agregamos la taza de azúcar y vamos a batir todo muy bien. Y ya que quedó bien mezclado le vamos a agregar una pizca de sal, lo que ustedes alcancen a agarrar con las yemas de sus dedos. Y vamos a mezclar todo muy bien. Enseguida vamos a agregar una cucharada de vainilla. Ustedes pueden agregarle de la marca que ustedes tengan. Enseguida agregamos media taza de crema agria de la marca que ustedes encuentren. La crema agria le ayuda mucho al cheesecake para que quede cremosito, aparte le quita un poco el sabor dulce y sabe pues un poquito amargo. Si no les gusta la crema agria no se la tienen que agregar pero pues si le va a cambiar un poco el sabor. Enseguida vamos a agregar los huevos y vamos a ir agregando de uno en uno. Aquí es muy importante de que mezclemos de uno en uno de que los huevos estén a temperatura ambiente y solamente vamos a mezclar un poquito así para que no se nos vaya a hacer la mezcla esponjosa con los huevos. Así que en esta parte vamos a bajar la velocidad y solamente vamos a mezclar hasta que ya no se vea lo amarillo. Y miren así es como tiene que quedar la crema, bien cremosita. Enseguida voy a preparar mi molde. Yo estoy utilizando uno de vidrio pero también pueden utilizar uno de aluminio. Enseguida lo vamos a engrasar. Yo voy a utilizar aceite en aerosol pero pueden utilizar mantequilla también. Le voy a poner un poquito de canela molida en la parte de abajo para que le dé un poco más de sabor. Y miren estos son los rollitos y para abrirlos les voy a enseñar aquí es muy fácil. Yo antes tenía problemas pero ya me enseñé. Le vamos a quitar la envoltura empezando desde la parte brillosita así para que puedan ver dónde vamos a presionar. Enseguida en la parte de arriba con sus dedos le presionan muy fuerte y vean solitos se abren. Enseguida lo retiramos de aquí de la envoltura y una recomendación es que mis rollitos yo no los saco del refrigerador hasta que vaya a ser esta parte así para que estén heladitos y miren no batallo nada en colocarlos en el molde. No los vayan a tener a temperatura ambiente, déjenlos en el refrigerador así para que estén bien heladitos. Y vean este molde es de 9 por 13 así que me cabe todo el rollito muy bien. Me aseguro de que a las orillas no me quede enrollado así para que no se me vaya a inflar de esa parte. Enseguida voy a pasar mi charola al horno por 5 minutos para que se dore un poquito la parte de abajo y lo voy a poner a 350 grados. Lo que sale en nuestro pan del horno vamos a mezclar media taza de azúcar y una cucharada de canela y esto es lo que le va a dar el sabor al churro cheesecake. Pues miren ya saqué mi charola del horno y vean así es como queda el pan, queda un poco esponjadito y casi como crujiente. Enseguida agregamos toda la crema pues solamente la agregan en la parte de arriba y ahora vamos a agregar el otro rollito y como les digo este lo acabo de sacar del refrigerador así para que esté heladito y no batallar nada a la hora de ponerlo en la parte de arriba. Y pues ya vieron qué fácil son para abrirlos. Y vean para colocarlo en la parte de arriba como todavía está un poco heladito pues no está tan suavecito y pues ya nada más extendemos muy bien todo el rollito. En caso de que la crema se les empiece a subir no se preocupen no pasa nada. Enseguida le voy a agregar un poco de canela y aparte la mezcla que hicimos un poco de la canela y el azúcar. Enseguida lo vamos a poner a hornear por 30 minutos. Mi horno ya lo tengo precalentado a 350 pero todo depende de su horno también tal vez el de ustedes se tarde un poco más y necesite 40 minutos. Y miren así es como tiene que quedar ya cuando ven en la parte de arriba que está crujiente quiere decir que ya está. Aquí no se necesita mucho tiempo para cocinarlos. Una recomendación que a mí ya me ha pasado en caso de que ustedes noten de que su cheesecake está comenzando a levantarse a inflarse mucho en la parte de arriba quiere decir que ya lo estamos sobrecocinando. Y miren así es como quedó el churro cheesecake. Como pueden ver en la parte de arriba está bien cocinada está como crujiente y pues ahora ya nada más lo voy a pasar al refrigerador para que esté bien heladito. El cheesecake se sirve helado y pues siempre lo tienen que tener en el refrigerador para que no se les vaya a echar a perder. Y pues miren aquí ya lo tuve en el refrigerador ya está bien heladito y pues como es tiempo de San Valentín se me ocurrió hacer unos pastelitos en forma de corazón y pues vean estoy utilizando estos moldes para cortar galletas o figuras y pues aquí voy a tratar de sacar la mayor parte de figuras y vean les quiero enseñar qué bonito quedó el cheesecake. Vean en la parte de abajo queda crujiente no queda blandito o aguado y eso fue porque lo metimos al horno por cinco minutos y vean cómo quedó cremosito y la verdad que queda riquísimo. Y pues aquí me voy a estar ayudando de una palita para que salgan mis corazones parejos. Otra cosa que también me ayudó mucho fue estar lavando el molde así como tenía mucho cheesecake alrededor pues así me ayudó mucho para poder sacar las figuras. Y pues miren todo el churro cheesecake que me sobró pues todo esto también se come. Y pues vean así quedaron mis corazones ahora ya nada más los voy a decorar. Y para decorar mis pastelitos voy a utilizar esta crema de mantequilla. Esta la encontré en la tienda Michaels. Tengo este juego de boquillas o de duyas que también encontré en la tienda Michaels. Y pues miren aquí muy rapidito les voy a enseñar para los que no saben ponerlas en las bolsas pasteleras. Vean solamente vamos a meter una de las duyas de la que ustedes vayan a utilizar adentro de la bolsa y pues ya nada más le cortan un poquito así para que no se les vaya a salir la crema. Y miren también les voy a enseñar en caso de que tengan un adaptador pues es muy fácil también y el adaptador se utiliza cuando van a poner mucha crema en su bolsa así para que no se les vaya a salir. Y pues miren hacemos lo mismo le cortamos un poquito enseguida colocamos la duya y lo sellamos. Asegúrense de que quede bien apretadito. Y pues miren ya quedó lista. Ahora sí ya nada más para agregarle la crema de mantequilla. Y las medidas que estoy utilizando es la número 18 y la 104. Y para que se les haga más fácil colocar su crema en las mangas pasteleras solamente tomen un poco con una palita y a la hora de meterlo la bolsa presionen así para que no se les haga un regadero en las bolsitas. Y pues en la parte de arriba ustedes le pueden poner una liguita o solamente asegúrense de que si les quede bien apretado así para que no se les vaya a tirar. Y para la decoración tengo diferente confeti comestible. También tengo todas estas decoraciones de chocolate que me sobraron del último vídeo que les hice y pues lo voy a utilizar. Y pues vamos a comenzar con la decoración de estos pastelitos de churro cheesecake. Espero y les guste. ¡Gracias! 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 Y para finalizar le voy a agregar un poco de telas de oro y pues es muy fácil colocarlas solamente con una brochita. Tomen un poco de las telas de oro y pues ya las van colocando en donde ustedes gusten. También para darles un poco de brillo le voy a agregar un poco de brillo comestible pero pues aquí es al gusto. Y miren así es como quedaron mis pastelitos. A mí me encantaron. Me encantó la decoración. Y miren ahora les voy a hacer una base a cada pastelito y pues voy a utilizar el mismo molde para cortar el papel encerado. Así para colocar mis pastelitos y poderlos poner en una cajita. Aquí les quiero dar una idea por si ustedes lo quieren dar de regalo, si lo quieren hacer de venta. Pues miren aquí coloqué un pastelito. Le voy a poner un poco de bombones, un poco de confeti comestible y un listón así para que queden mucho más bonitos. Estas cajitas las encontré en la tienda Walmart en caso de que las quieran comprar. Vienen cuatro. Viene un paquete de cuatro cajitas por $2.99. Y miren en esta cajita coloqué dos pastelitos y también le voy a poner un poco de decoración. Y pues vean quedan muy bonitos. Aquí es otra idea. Espero les haya gustado este video de churro cheesecake. Espero y se animen a prepararlo. Queda delicioso. La verdad que se los recomiendo y es muy fácil de hacer. Y pues aparte si quieren hacer sus pastelitos pues aquí les dejé esta idea. Si les gustó este video no olviden de dejarme sus comentarios, de darme un like, de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos ya que me ayuda mucho y los espero en el próximo video. Adiós.